Continuamos con nuestra agenda y le damos la bienvenida nuevamente al Presidente de la República, Iván Duque, y saludamos también al Director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, Presidente de Duque, lo escuchamos. Muy buenas tardes, mi saludo muy especial para el Director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, mi saludo al Ministro Fernando Ruiz Gómez, al señor Ministro de Hacienda, a la señora Jefe de Gabinete de la Casa de Nariño, al equipo de Vicepresidentes del BID, y un saludo muy especial al Economista Jefe de la Institución, Eric Parrado. Me complace mucho participar en la instalación también de este panel sobre la equidad después de la pandemia. La pandemia no se ha ido, la pandemia sigue golpeando al mundo, y vemos que la pandemia en todo el planeta ha dejado a los países con las siguientes condiciones. Más endeudamiento, más déficit fiscal, lo ha dejado con una afectación en desempleo, y lo ha dejado con una afectación en materia de pobreza. Por lo tanto, el reto que tienen los países hoy es alcanzar dos soluciones. La primera, que nadie se quede atrás, proteger a los más vulnerables, tener una agenda robusta, fuerte, vigorosa, en términos de equidad, y tener también la estabilización de las finanzas públicas. Los países, todos, van a tener que afrontar reformas para estabilizar las finanzas públicas, pero garantizar también la protección de los más vulnerables. Colombia quiere hacer esas dos cosas de manera responsable, y por eso nosotros le hemos presentado al país la transformación social sostenible. Esa transformación que busca, que el programa del ingreso solidario que le llega hoy a 3.4 millones de colombianos, lo podamos llevar a casi 5 millones de familias. 5 millones de familias colombianas, es decir, 20 millones de compatriotas. Y llevarlo ampliando también el monto que se transfiere a las familias más vulnerables del país. Queremos, en segundo lugar, expandir la devolución del IVA, que hoy le llega a 2 millones de colombianos. Esa es una herramienta también para corregir una inequidad en un impuesto, y mejorar los ingresos de tantas familias, donde los más vulnerables, al recibir esa importante compensación, lo que estamos haciendo es que esas familias no tengan que pagar ese impuesto. En tercer lugar, estamos dando un salto fundamental en la gratuidad educativa universitaria para los estratos 1, 2 y 3, que hoy lo estamos haciendo con el Fondo de Solidaridad Educativa en medio de la pandemia, pero tenemos que garantizar ese proceso para los próximos años y darle la tranquilidad a las familias que hacen parte de los más vulnerables y de la clase media emergente en condición de vulnerabilidad. Cuarto, en materia de empleo, necesitamos incentivar el empleo de los jóvenes, porque la pandemia ha acentuado el desempleo juvenil en el mundo. La propuesta que hacemos es que para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años, durante 5 años, la nación pague lo que corresponde por la seguridad social. Eso nos puede ayudar a hacer una revolución en términos de generación de empleo juvenil. Es muy importante, en quinto lugar, que extendamos el programa de apoyo al empleo formal PAEF durante todo el año 2021 y también que podamos alivianar la carga a la micro y pequeña empresa. Y lo podemos hacer al mismo tiempo que estabilizamos las finanzas públicas, eliminando exenciones innecesarias, buscando un sistema más equitativo, más progresivo, y donde también mantengamos las líneas de recaudo que corresponden a quienes más tienen en la sociedad, pero buscando también una plataforma progresiva donde se pueda aportar por parte de quienes tienen que esas megapensiones y también que podamos tener una base coherente en términos del impuesto de renta. Con esas herramientas podemos estar dispuestos a dar ese gran salto por el país. Y quiero decirlo con claridad, esa reforma no es una reforma para mí, no es una reforma pensando en mí o en mi gobierno, es pensando en la próxima generación de colombianos, es pensando en que una herramienta social tan poderosa nos ayuda a contener los efectos de la pandemia y al mismo tiempo estabilizar las finanzas públicas para mostrar siempre esa consistencia macroeconómica que le ha valido a Colombia ser destacada en todo el mundo y que ha mantenido siempre la confianza por parte de los inversionistas. Gracias. Gracias.